Hoy vamos a tener una conferencia sobre un tema que, como yo platicaba con el profesor Joan, el auditorio es un tema que a nosotros nos toca, que nos ha abierto muchas preguntas, que nos ha abierto muchos cuestionamientos, y por eso fue el interés de que la facultad invitara al académico catalán para venir a darnos, pues, una opinión muy informada y hay un análisis, sobre todo, de una gente que estudia el derecho, que estudia la política, que es catalán, que vive allá, y que ahora sí que de primera mano nos va a dar un análisis que yo espero que a nosotros nos aclare muchas dudas y nos conteste muchas preguntas. El profesor Joan Vintró Castells, formación en Derecho, Historia y Ciencia Política. Es doctor en Derecho y licenciado en Filosofía en Letras, sección de Historia Moderna, por la Universidad de Barcelona, en Estudios Políticos y Políticos de París. Su actividad docente se ha desarrollado desde 1976 como profesor de Derecho Político y Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona. En esta universidad ha ocupado los cargos de director del 2008 al 2012 y de secretario del 12 al 16, del Departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política. Desde el 2009 es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona. Se ha desplegado también en el terreno institucional como letrado del Parlamento de Cataluña desde 1981 a 2006. Como letrado del Parlamento fue asesor de la ponencia y de la comisión redactora del Estatuto de 2006 e intervino en la redacción de las alegaciones del Parlamento ante el Tribunal Constitucional. ...profesionales en el terreno institucional. Se puede mencionar también que ha sido miembro del Consejo Asesor para la Transición Nacional del Gobierno de la Generalitat de Cataluña del 13 al 15 y la de experto de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa hasta el 2002 con misiones en Arcevallán, Moldavia y Rumanía. Las líneas de investigación seguidas son el estudio de las instituciones políticas, preferentemente el Poder Legislativo en España y en perspectiva comparada, la Organización Territorial del Estado con especial dedicación a la articulación de Cataluña en el seno del Estado Autonómico Español y el derecho constitucional en los procesos de transición política como en Nicaragua y Marruecos. Ha participado en diversos proyectos de investigación sobre estas materias, entre las cuales dos como investigador principal financiados por el Ministerio Español de Ciencia e Innovación, de los 9 hasta el 14, y sobre instrumentos de relación Estado-CCAA y sobre reforma constitucional en sentido federal de la Organización Territorial. También ha sido investigador principal del proyecto de invierno del derecho de participación de Cataluña financiado por el Departamento de Gobernación de la Generalitat. Además, muchísimas publicaciones. Tiene una obra, Dred Public de Cataluña, Comunidades Autonómicas, Informe de Comunidades Autonómicas de 2.11, del Instituto de Derecho Público de Barcelona. Ha coordinado también Núñez. Y bueno, creo que ya no voy a seguir leyendo su currículum, porque voy a quitar tiempo a él. Y para acompañarlo, comentar su ponencia, pues tenemos con Pete Núñez, él es licenciado en física por el Imperial College of Science and Technology en Ciencias Políticas por Northern Illinois University y cuenta con maestrías en biometría y en psicología clínica. Es candidato a doctor en especialidad en sociología en el Colegio de México. Los académicos comprenden la administración política, incluyendo el Estado, los partidos políticos y la monarquía. Está doctorado sobre la construcción social de una ciudadanía política no partidista. Ha publicado artículos sobre derecho de la infancia, participación ciudadana y sobre la monarquía española como violatoria de derechos humanos. Actualmente investiga la ideología del Estado español ante el referéndum catalán. Muy bienvenido, Guillermo. Esa administración de incluir siempre a los jóvenes. A Guillermo es un doctorante del Colegio de México, obviamente conocedor de la problemática catalana. Voy a dar la palabra a nuestro joven. Muy bienvenido. Muchas gracias. En primer lugar, mi agradecimiento a la UNAM y a la Facultad de Políticas por esta invitación. Es mi primera intervención en la Universidad Nacional Autónoma de México, por lo tanto, es intervenir en tan prestigiosa universidad. y por lo tanto, muchísimas gracias por esta invitación. Tengo que dar las gracias también al profesor Martí. El profesor Martí de esta casa es el que en principio estaba llamado a esta conferencia, pero por motivos familiares, en este caso, motivos familiares dichosos, puesto que creo que uno de estos días o en breve plazo va a ser padre y pues que no quería ausentarse de Barcelona en estas circunstancias y sugerió pues que yo le sustituyera en este acto, cosa que hago con mucho gusto, pero creo que es justo darle las gracias a él por haber pensado en mí y desearle efectivamente pues que el nacimiento de este hijo pues sea en breve plazo. Bien, es sobre el tema de la la problemática de la secesión territorial en los estados democráticos y en particular en Cataluña. Antes de empezar a desarrollar el tema quiero también dejar claro un punto de partida de mi exposición. Yo soy constitucionalista, por lo tanto mi exposición será pero sí en buena medida una exposición de carácter jurídico constitucional, por supuesto incluyendo muchos datos de carácter político porque el derecho constitucional como es obvio sin los datos de la política exhibe relativamente de poco pero digamos que mi aproximación metodológica será más fundamentalmente como constitucionalista. Y también como segundo punto de partida quiero también mi idea en torno a esta problemática y en particular en relación al caso de Cataluña constitucional, las normas, las constituciones frente a problemas políticos porque en definitiva se trata de problemas políticos las normas digo no como un muro no como un obstáculo sino como un cauce para tratar de encontrar soluciones políticas a estos problemas políticos. Probablemente como trataré de exponer en mi intervención en el caso de Cataluña a diferencia de otros trataré en el caso de Cataluña la constitución y las normas se han situado por parte del Estado español más como un muro más como una pared más como un obstáculo y no tanto como un cauce para resolver los problemas. Vamos ya a presentar la intervención aquí verán en estas tres primeras diapositivas de todas las cosas de las cuales yo pretendo hablar seguramente no podré tratarlas todas pero en cualquier caso sí que creo que es importante que quede claro las cuestiones sobre las que trato de intervenir por un lado algunas experiencias comparadas de política comparada y de derecho constitucional comparado que nos ocupa es decir fundamentalmente el caso de en relación al Quebec el caso del Reino Unido con Escocia algunos otros supuestos y también la posición del derecho internacional del derecho interno en relación con estas cuestiones daré al final de esta primera parte situar algunos puntos generales que nos puedan servir de referencia para valorar lo que ha ocurrido en España en torno a esta cuestión ya el segundo gran tema de mi intervención será ya centrado en el caso de Cataluña tratando de ver cuáles han sido las causas que explican el proceso independentista en Cataluña en estos últimos años desde el 2000 hasta el momento actual las diversas etapas por las que ha pasado circunstancias que cada una de estas etapas están viviendo en estos momentos en la perspectiva de las elecciones del 21 de diciembre bien por lo tanto este es el todos los puntos que más o menos trataré de desarrollar con mayor o menor amplitud en cualquier caso por supuesto una vez termine mi intervención y los comentarios que haga Guillem pues para contestar todas las preguntas y hacer todas las aclaraciones que quieran ustedes bien en primer lugar el objeto el objeto vamos a tratar fundamentalmente la problemática política de la secesión en estados democráticos consolidados es decir no voy a tratar fenómenos relativos la secesión de épocas pasadas o de épocas relativamente recientes pero que tienen unas características muy distintas con el caso de Cataluña es decir no me referiré a los supuestos de secesión cuando se trata de un estado en vías de desmembración lo que ocurrió por ejemplo pues con la creación de nuevos estados en la desmembración de la Unión Soviética o la desmembración de Yugoslavia aquí lo que me interesa porque es lo que tiene que ver con el caso de Cataluña es la problemática de la secesión cuando hay una demanda de secesión cuando hay una parte importante de la opinión pública de un determinado estado pero cuando este estado es un estado sólido es un estado democrático es un estado consolidado no es un estado en crisis ni en situación de desmembración y aquí los referentes son sobre todo los referentes de Canadá en relación a Quebec y los referentes del Reino Unido en relación con con Escocia por lo tanto como he dicho estos son los casos que vamos a tratar en primer lugar hay que ver en el momento de examinar esta cuestión cuál es el marco jurídico internacional sobre la problemática de la secesión y en relación con esta cuestión el marco jurídico internacional nos obliga a referirnos a la Carta de Naciones Unidas y a los Pactos Internacionales de Derechos Humanos en los cuales efectivamente se reconoce el derecho a la autodeterminación de los pueblos sin matices si ustedes vienen estos textos pues se reconoce esta previsión ¿qué ocurre? ocurre que resoluciones posteriores de Naciones Unidas han circunscrito la posibilidad del ejercicio del derecho a la autodeterminación en el marco del derecho internacional a situaciones coloniales o situaciones de ocupación militar por parte de un Estado extranjero o situaciones en las cuales en un determinado territorio no se reconocen los derechos humanos por lo tanto estas declaraciones genéricas hay que interpretarlas a la luz de estos criterios de estas resoluciones de Naciones Unidas que acotan posible aplicación del derecho a la secesión o del derecho a la autodeterminación a estas situaciones por lo tanto la posición del derecho internacional es una posición muy matizada y que no basta con referirse a la literalidad de la carta o de los pactos sino que hay que entenderla a la luz de estas interpretaciones que restringen este alcance desde el punto de vista y eso obliga a que cuando nos situamos en el caso de Cataluña o en el caso de Escocia o en el caso de Quebec la dificultad por no decir la imposibilidad de referir el posible ejercicio del derecho a la secesión o la autodeterminación al marco internacional habrá que buscar un referente jurídico no tanto en el derecho internacional porque el derecho internacional lo acota y lo acota a supuestos que no son los del Reino Unido ni los de Canadá ni los de España que en principio son estados democráticos en los que se reconocen los derechos humanos y estos territorios Quebec Reino Unido y Cataluña no están bajo ocupación militar ni están bajo una situación de no respecto de las libertades democráticas por tanto el derecho internacional en este sentido digamos que nos sirve de poco de relativamente poco por tanto hay que ir a buscar en todo caso el fundamento si lo hay en el derecho interno en el derecho constitucional interno disculpen pero tengo una cierta faringitis y tengo que ir bebiendo agua con relativa frecuencia porque si no corro el riesgo de quedarme sin voz bien el derecho constitucional interno lo que nos ofrece es lo siguiente nos ofrece por un lado una ausencia de reconocimiento explícito si ustedes miran las constituciones de la mayor parte de la práctica totalidad de los estados democráticos no hay un reconocimiento explícito del derecho a la secesión hay una excepción vigente que es la constitución de Etiopía y hubo una excepción que además se aplicó y se aplicó exitosamente para los independentistas que era la constitución de Serbia y Montenegro que reconocía esta posibilidad se hizo uso de ella y Montenegro pues obtuvo la independencia de Serbia por lo tanto no hay un reconocimiento explícito hay pronunciamientos incluso contrarios de algunos tribunales constitucionales el alemán a propósito de Baviera el italiano a propósito del Véneto en sentido contrario en sentido de decir que las constituciones de estos países no se puede inferir de las mismas que se reconozca esta previsión al mismo tiempo también podemos encontrar que en ausencia de una previsión expresa desde el punto de vista del derecho constitucional interno haya estados donde a la vista del problema real existente han adoptado una interpretación favorable al reconocimiento cuando menos de la posibilidad de celebrar un referéndum sobre la independencia de un determinado territorio este es el caso de Canadá y es el caso del Reino Unido ni en la constitución canadiense actual ni en las leyes fundamentales saben ustedes que el Reino Unido no tiene una constitución en el sentido de texto único formal pero hay un conglomerado de textos y de costumbres históricas que constituyen una constitución en sentido material de Inglaterra del Reino Unido y hay un tratado de la unión Escocia e Inglaterra de la pertenencia de Escocia al Reino Unido bien de todo este conglomerado de documentos jurídicos en el caso del Reino Unido tampoco se infiere la posibilidad de un referéndum de independencia pero en estos dos países a la vista de la existencia del problema real en Quebec y en el Reino Unido en el caso de Escocia las autoridades políticas y como veremos también algunas intervenciones jurisdiccionales acogieron una interpretación favorable de la posibilidad de celebrar un referéndum de independencia sobre la base del respeto al principio democrático es decir lo que dijeron en estos dos casos es que había un principio democrático en los textos constitucionales de Canadá o en los textos británicos y a partir se admitió luego lo veremos la posibilidad de un referéndum de independencia en estos dos países como última referencia jurídica comparada hay la posición del Tribunal Internacional de Justicia en un caso muy excepcional que es el caso de Kosovo en un supuesto como digo no de los que aquí no me interesa examinarse un supuesto excepcional Kosovo declaró unilateralmente la independencia a través de una declaración parlamentaria este asunto llegó al Tribunal Internacional de Justicia y el Tribunal Internacional de Justicia dijo sin entrar en la cuestión del derecho a la autodeterminación y a la secesión dijo simplemente que una declaración unilateral de independencia si se había adoptado por una decisión democrática en este caso la decisión del Parlamento de Kosovo pues que no era contraria al derecho internacional simplemente dijo no es contraria al derecho internacional por lo tanto es la única el único pronunciamiento que tenemos reciente de la justicia internacional sobre esta cuestión a partir de un supuesto de declaración unilateral en el que lo único que se dice es que no es contraria al derecho internacional pero insisto es un caso muy particular y que no tiene que ver con los contextos que nos son más familiares en nuestro caso catalán o escocés o del Quebec bien los ejemplos concretos vistos con más detalle como decía son los de Quebec y de Canadá veremos algún otro que nos puede servir también por algún elemento pero sobre todo los de Quebec y Canadá en el caso del Quebec ha habido dos referéndums año 1980 y año 1995 en ningún momento se discutió que estos referéndums se pudieran celebrar fueron convocados autónomamente por la provincia del Quebec en ambos casos el resultado fue negativo y después del segundo les plantearon una cuestión al Tribunal Supremo diciendo que el Tribunal Supremo se pronunciara sobre si Quebec en la hipótesis de que se hiciera otro referéndum y que eventualmente el siguiente referéndum fuera favorable a la independencia si desde el marco constitucional canadiense Quebec tenía o no tenía derecho a la independencia o a la secesión el funcionamiento es muy interesante del año 98 del Tribunal Supremo de Canadá porque dice tres o cuatro cosas que son muy útiles y que pueden ser útiles para otros contextos entre otros para el caso por ejemplo de Cataluña dice el Tribunal Supremo de Canadá Quebec no tiene derecho a la secesión por el derecho internacional por lo que hemos dicho antes la autodeterminación Naciones Unidas lo refiere a supuestos de colonialismo de no respeto a los derechos humanos de ocupación militar no es el caso de Quebec por lo tanto dice el Tribunal Supremo Quebec no tiene derecho a la secesión de acuerdo con el derecho internacional el derecho constitucional interno canadiense explícitamente dice el Tribunal Supremo tampoco porque no está reconocido explícitamente pero añade una tercera consideración que yo creo que es la la más importante pero si el problema se plantea Quebec hace un referéndum y en este referéndum sale posición mayoritaria a favor de la independencia por el principio democrático inscrito en la constitución y que es el que preside toda la constitución canadiense si hay una manifestación democrática de los ciudadanos de Quebec favorable a la independencia las autoridades federales y las autoridades de Quebec tienen que negociar un acuerdo para hacer posible el respeto a la voluntad popular porque el principio democrático de la constitución exige respetar la voluntad democrática de Quebec ¿cómo debe hacerse eso? pues a través de los procedimientos constitucionales de la constitución canadiense y a través de un procedimiento de reforma constitucional que acepte o que legitime que formalice la independencia el reconocimiento de la independencia de Quebec por lo tanto vean aquí este interesante pronunciamiento del Tribunal Supremo de Canadá pronunciamiento que ha sido interpretado de manera distinta por las autoridades federales y por las autoridades de Quebec aquí tienen ustedes la referencia de dos leyes hay una ley federal canadiense denominada la ley de la claridad que desarrolla jurídicamente este pronunciamiento del Tribunal Supremo y luego hay una ley quebequesa que también desarrolla esta sentencia esta decisión del Tribunal Supremo pero que son distintas en su contenido la ley federal de la claridad dice la determinación de la pregunta y la determinación de la mayoría clara para legitimar una independencia la tiene que decidir el parlamento federal parlamento central parlamento canadiense la ley de quebeque dice si el 50% más una persona en el referéndum votan favorablemente a la independencia quebeque tiene que abrir el paso para la independencia por lo tanto este pronunciamiento del Tribunal Supremo que es muy interesante ha sido objeto de dos desarrollos normativos distintos y hasta cierto punto contradictorios lo que pasa que estos desarrollos todavía no han tenido ocasión de dirimirse en la en la práctica porque desde el último referéndum del 95 en quebeque no se ha vuelto a plantear la conveniencia de hacer un referéndum sobre la independencia y por lo tanto no tenemos digamos el criterio de la práctica para saber cómo acabará dirimiéndose esta divergencia legislativa a propósito de el desarrollo de un eventual referéndum favorable a la independencia en el caso de Quebec en el caso de Serbia y Montenegro como les decía aquí había una previsión constitucional que admitía el derecho a la secesión de Montenegro hizo uso de esto la Unión Europea le impuso o por impulso le sugirió unos quórums de participación y de votación favorable para entender que la independencia tenía la debida legitimación se hizo un referéndum con arreglo a estos criterios y el referéndum de Montenegro arrojó unos resultados que cumplieron con estos requisitos establecidos por la Unión Europea por lo tanto hubo una participación de más del 50% y una votación favorable a la independencia de más del 55% y por lo tanto como todos sabemos pues actualmente Montenegro es un estado independiente el caso de Kosovo ya se lo he explicado hace un momento hubo una declaración unilateral en un contexto muy particular una declaración unilateral además parlamentaria no hubo ni tan siquiera referéndum era una situación de desmembramiento de la de la de la antigua Igueslavia había Kosovo estaba sometido a una situación de control por parte de Naciones Unidas hubo un contexto relativamente favorable a esta situación se hizo esta declaración y el Tribunal Internacional de Justicia dijo bien esto no entro si es derecho a la autodeterminación o no lo es se hizo democráticamente por un parlamento democrático no había violencia y el derecho internacional es todo lo que dijo y finalmente el último y muy importante antes de ya entrar en el caso de Cataluña es el caso de Escocia Escocia el parlamento escocés había una mayoría gubernamental y parlamentaria muy clara a favor de la independencia planteó al Reino Unido la aceleración de un referéndum no estaba previsto la competencia en materia de organización de referéndums era una competencia de Westminster es decir de las autoridades británicas político entre el gobierno de Escocia y el gobierno de Inglaterra del gobierno del Reino Unido según el cual la competencia para celebrar un referéndum de independencia se transfería de las autoridades británicas del parlamento de Westminster al parlamento de Escocia a partir de este acuerdo político el parlamento de Escocia votó una ley reguladora del referéndum se hizo este referéndum en el 2014 y el resultado a la a la independencia de Escocia y desde después pues había un una propuesta de realizar algún otro referéndum pero de momento no se ha realizado ningún ningún otro referéndum con el caso es importante destacar estos dos datos de Escocia y de Quebec en la medida en que el referéndum la celebración del referéndum cuando hay este problema político muy significativo de la población que lo desea mayoritaria a favor de la independencia o aunque no esté a favor de la independencia que esté a favor de un referéndum la celebración del referéndum es un elemento digamos hasta cierto punto desactivador del conflicto y como se ha visto en estos dos casos de estos dos países con resultado negativo para la independencia ¿Qué cuestiones de toda esta experiencia comparada creo que es interesante destacar para que nos puedan servir de referente para tratar después el caso de Cataluña? En primer lugar el derecho a autodeterminación o el derecho a decidir o el derecho a secesión no están recogidos explícitamente el concepto de derecho a autodeterminación del derecho internacional no nos sirve porque está circunscrito a unos supuestos que no son los propios de las democracias contemporáneas consolidadas por lo tanto hay que buscar otros conceptos puede ser el derecho a decidir puede ser el derecho a la secesión saben ustedes que la ciencia política ha elaborado diversas teorías sobre la secesión vinculado a la idea de nación vinculado al principio democrático vinculado al remedio de situaciones determinadas bien sea lo que fuere lo que no nos sirve es el derecho a la autodeterminación del derecho internacional y por lo tanto hay que echar mano del derecho constitucional interno en colaboración con las teorías que la ciencia política ha elaborado sobre la secesión de todo ello a mi modo de ver y la experiencia comparada que les he tratado de sintetizar pone de relieve para mi el elemento fundamental es el principio democrático es decir cuando hay un problema político en Escocia en Quebec en Cataluña la manera seguramente más eficaz de resolverlo de desactivar el problema a través del principio democrático por lo tanto a través de la celebración de un referéndum después la implementación del referéndum deberá hacerse siguiendo los cauces constitucionales propios de cada país lo cual no deja de generar o no puede dejar de generar problemas como apuntaré dentro de un momento pero yo creo que el principio democrático es el que debe asentar la la solución de este problema político no hay cuestiones a tener presente es decir cuando se plantea esta cuestión de un referéndum de secesión o un referéndum sobre la independencia hay que tener presente ¿es necesario establecer previamente quórums de participación o quórums de votación favorable? bien hay experiencias de todo tipo es importante subrayar que el Consejo de Europa no es partidario de establecer estos quórums porque dice que establecer estos quórums favorece la no participación y otorga un privilegio a las posiciones contrarias a la independencia por lo tanto dice que si hay un referéndum de estas características lo que tiene que hacer la gente es ir a votar y no facilitar el negativo favorecer el resultado negativo a partir de el establecimiento de estos quórums mínimos que pueden desincentivar la participación en cualquier caso esta es una cuestión discutible y abierta lo que pone de relieve la experiencia escocesa la experiencia quebequesa es la necesidad del acuerdo la necesidad de la negociación la necesidad de tratar de encontrar un cauce constitucional acordado para hacer efectiva la celebración de este referéndum y más consideraciones sobre todo en el caso del quebeque pero también lo voy a apoyar en el caso británico aunque el caso británico es menos probable porque la simplicidad del ordenamiento fundamental británico facilita pues que con simples leyes parlamentarias se puedan implementar los resultados de un referéndum en el caso del quebeque y eso podría pasar eventualmente en el caso español un eventual referéndum favorable exige para su implementación todo un proceso de reforma constitucional o puede llevar a una situación de bloqueo es decir imagínense ustedes de acuerdo con lo que decía el tribunal supremo de Canadá vota favorablemente la independencia y a partir de aquí se abre una negociación para ponerla en práctica para reformar la constitución para que eso sea posible pero pudiera darse el caso que los mecanismos previstos constitucionalmente para la reforma constitucional arrojen un resultado negativo es decir que el seguimiento estricto del procedimiento jurídico constitucional puede llevar a situaciones de bloqueo pero eso conviene tenerlo conviene tenerlo presente y última consideración de estas experiencias salvo el caso de Kosovo si ustedes miran el caso de Canadá el caso de Escocia el caso incluso también de Serbia y Montenegro son casos en los cuales han sido pactados pactados entre el estado central y el territorio que quiere llegar a la secesión por lo tanto la unilateralidad la actuación unilateral es excepcional salvo en el caso muy con un contexto político muy específico que ya hemos mencionado que es el caso de Kosovo por lo tanto la unilateralidad que es lo que en última instancia ha ocurrido en Cataluña es algún fenómeno no común sino que lo deseable y lo más provechoso es el acuerdo siempre que se pueda claro está dicho todo esto podemos pasar ya al caso al caso de Cataluña empezando por las causas las causas del 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 proceso soberanista independentista en Cataluña tienen que ver con el fracaso de la reforma del estatuto del 2006 Cataluña es una comunidad autónoma del estado español goza de autonomía política desde el año 1980 desde la constitución del 78 por lo tanto tiene instituciones propias un parlamento propio España no es propiamente un estado federal como son ustedes aquí en México u otros pero en muchos aspectos es parecido a un estado federal y por tanto podemos hacer en términos genéricos una cierta equiparación entre el estado autonómico español y el estado y un estado federal partiendo de la base que evidentemente federalismos hay de muchos hay de muchos tipos por lo tanto en el año 2006 Cataluña ya gozaba de una autonomía ya gozaba de un parlamento propio gobierno propio y competencias en diversos campos se hizo una reforma en el año 2006 para tratar de incrementar esta autonomía en diversos aspectos algunos de carácter más político simbólico reconocimiento de Cataluña como nación y otros de carácter más sustantivo y los de carácter más sustantivo tienen que ver en tres cuestiones que aquí aquí se apuntan un incremento y una mejor garantía de las competencias es decir el ejercicio de las competencias por parte de Cataluña se ha visto en muchos casos circuitado por la actuación del estado por falta de claridad en la delimitación competencial o por voluntad del estado de expandir sus competencias y ahí ha habido un enfoco de controversias constante en estos últimos en todos los periodos de la autonomía la reforma del 2006 pretendía dotar de mayor garantía jurídica las competencias de Cataluña limitar la posible intromisión del estado y por lo tanto iba a incrementar el autogobierno político de Cataluña un segundo otro gran objetivo importante de estos que aquí menciono es el la competencia exclusiva de Cataluña en materia lingüística como saben ustedes en Cataluña se habla del catalán y uno de los rasgos distintivos y a los que tiene mucho apego la ciudadanía de Cataluña pues es al fomento el cultivo de la propia lengua lengua que es lengua oficial que es lengua de la enseñanza que es lengua vehicular en la enseñanza pero se pretendía consolidar esta competencia en materia lingüística para evitar una vez más la intervención del estado o la posible actuación del poder judicial ordinario limitando esta competencia exclusiva en materia lingüística este era otro de los objetivos de la reforma el objetivo de estos que menciono aquí pero tratando de subrayar los más importantes era la cuestión de los recursos económicos de la financiación desde Cataluña siempre se ha considerado o hay las instituciones catalanas han considerado que la financiación de Cataluña era insuficiente para las competencias que tenía que muchos de los recursos tributarios que se generan en Cataluña no revierten en la propia Cataluña lo cual no quiere decir que obviamente que se renuncia a la solidaridad interterritorial porque esto es obvio en cualquier estado descentralizado tiene que haber transferencias de recursos para la solidaridad eso no lo discute nadie pero sí el cuantum de esta solidaridad es decir no se discutía la necesidad de la solidaridad pero se entendía de acuerdo con los autores de esta reforma del estatuto que la solidaridad que prestaba Cataluña es decir que las transferencias de recursos generados en Cataluña hacia el estado y hacia el resto de España eran excesivas y en esta reforma lo que se pretendía es establecer unos límites a esta solidaridad para que de los recursos generados en Cataluña más recursos revirtieran en Cataluña de lo que hasta aquel momento pues podía disponer Cataluña bien esta reforma fue en los aspectos más importantes en estos aspectos que yo acabo de mencionar fue anulada por el Tribunal Constitucional el Tribunal Constitucional español entendió que esta reforma no se ajustaba a la Constitución generaba que eso debía haberse hecho por reforma de la Constitución y no a través del Estatuto bien porque consideraba que algunos aspectos pues pugnaban con la propia Constitución la cuestión es que los grandes objetivos estos que acabo de mencionar se vieron frustrados se vieron frustrados por esta decisión del Tribunal Constitucional y por lo tanto ahí arranca como veremos el proceso digamos de desapego de buena parte de la de una parte significativa de la población catalana con respecto a la pertenencia al Estado español un intento para que eso pudiera encauzarse que fue una propuesta de acuerdo económico de acuerdo financiero que se hizo en septiembre de 2012 el gobierno de España rechazó y esta propuesta de un acuerdo fiscal solidario es decir un poco lo que estaba presente en el estatuto sacarlo del estatuto y vehicularlo a través de una ley ordinaria de un acuerdo con el Estado en materia estrictamente financiera para limitar digamos la aportación solidaria de Cataluña al conjunto de España y que hubiera más recursos financieros para la autonomía de Cataluña esto fracasó porque el gobierno de España rechazó esta propuesta y a partir y a partir de aquí del 2012 elecciones en Cataluña y aquí ahora yo les presento toda una serie de que permiten ver la evolución de la de la de la opinión pública de la opinión política en Cataluña y aquí en estos datos verán ustedes que en estas elecciones del 2010 es decir las elecciones que se hacen inmediatamente después de la sentencia del Tribunal Constitucional por lo tanto ya había habido la sentencia pero era muy reciente el independentismo era relativamente pequeño por lo tanto 14 diputados sobre 135 si el nacionalismo el nacionalismo es la primera fuerza política Convergencia Unión 62 escaños más importante el nacionalismo sí pero el independentismo es decir esta fuerza política CIU luego evolucionará evolucionará hacia el independentismo pero en estos momentos todavía no lo planteaba ven ustedes que en 2010 el independentismo era relativamente pequeño o bastante pequeño a las elecciones del 2012 aquí ya encontramos un cambio bastante significativo Convergencia Unión todavía no se reclama abiertamente del independentismo pero sí que se reclama ya de la necesidad del referéndum el partido mayoritario del nacionalismo no abraza todavía la causa independentista pero sí que plantea ya la necesidad de un referéndum del conjunto de estos resultados un incremento del independentismo 24 diputados sobre 135 pero todavía no es una proporción muy elevada pero en cambio sí que aparece ya una mayoría absoluta muy clara a favor del referéndum a favor del referéndum están los nacionalistas moderados de Convergencia Unión están los independentistas de Esquerra Republicana están los de Izquierda Unida ACUP por lo tanto estos suman estos 87 diputados favorables a un referéndum por lo tanto aquí es importante en toda la cuestión de Cataluña diferenciar bien la causa independentista o aquellos que abrazan claramente del independentismo de aquellos que sin ser independentistas están a favor de la celebración de un referéndum y esta es una una dinámica en la cual todavía de alguna forma estamos inmersos a pesar de que algunos como bastantes han pasado ya al campo independentista si en estas elecciones pasamos a las elecciones del 2015 en estas elecciones del 2015 en la cual los dos principales partidos nacionalistas se presentan juntos y se presentan juntos ya abiertamente independentistas y aquí sé que entonces a estos les añadimos los independentistas de extrema izquierda de la CUP vemos que el total de diputados independentistas ya llega a la mayoría absoluta y casi no llega pero roza la mayoría en votos los de Izquierda Unida y Podemos que están a favor del referéndum sin ser independentistas la mayoría a favor del referéndum todavía es más clara por lo tanto de las elecciones últimas las últimas que se hicieron antes de las que se harán ahora en diciembre tenemos una clara mayoría parlamentaria o una mayoría parlamentaria absoluta que no llega a la mayoría en votos pero por poco y una mayoría también clara más clara todavía a favor de la celebración de un referéndum los los datos políticos de la evolución de la opinión pública en materia electoral si de eso lo referimos a los sondeos los sondeos inevitablemente o invariablemente desde el año 2012 2013 2013 2014 arrojan una posición de la población favorable al referéndum entre el 70 y el 80% sobre todo si se trata de un referéndum pactado lo cual es importante porque quiere decir que muchos electores del PP de Ciudadanos y del Partido Socialista que no son en absoluto independentistas antes al contrario son favorables a un referéndum porque si no no saldría este resultado de las encuestas con los datos electorales que yo les he dado hace un momento por tanto si las encuestas no mienten hay un porcentaje muy alto a favor del referéndum que incluye a votantes clarísimamente no independentistas por otro lado y ese es otro dato también interesante por eso les decía que conviene siempre separar los favorables al referéndum o distinguir más que separar los favorables al referéndum de los favorables a la independencia es claro también que entre el 45 y el 50% el 50 y algo por ciento las encuestas de Ciudadanos favorables a la independencia por lo tanto los favorables a la independencia pueden estar en torno al 50% algo por debajo algo por encima según el momento de la encuesta y por lo tanto distinto como ven el referéndum no es igual al apoyo a la independencia bien los precedentes obviamente han influido no vamos a insistir en ello situar las diversas etapas del proceso independentista hasta llegar a la situación actual yo las he distribuido en diversos periodos el primer periodo es el que va de 2013 a 2015 aquí hay un error disculpen porque bueno de 2013 a 2017 es 2015 disculpen porque las elecciones estas previsitarias fueron de 2015 este primer periodo desde la perspectiva de las instituciones catalanas lo que se trata es de plantear al estado la conveniencia la necesidad y la viabilidad jurídica de un referéndum sobre la independencia de cataluña de acuerdo con lo que habían manifestado pues los resultados electorales de las elecciones que hemos visto antes de 2012 bien ¿cuál es el marco constitucional? el marco constitucional como hemos dicho antes no prevé eso no lo prevé ahora y prevé pues que la soberanía reside en el pueblo español etcétera etcétera pero la constitución española como antes prevé un principio democrático y prevé la posibilidad de referéndums consultivos artículo 92 a partir de esta base es sobre la que las instituciones catalanas plantearon al estado la posibilidad de hacer un referéndum como se había hecho en Quebec en 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 Escocia el parlamento de Cataluña hizo una declaración en este sentido en enero del 2013 muy importante el parlamento de Cataluña propuso una ley al estado para que el estado reconociera esta posibilidad e hiciera un poco lo mismo que hizo el parlamento británico en relación a Escocia es decir le transfiriera al parlamento de Cataluña la posibilidad de regular un referéndum lo que hizo el parlamento de Westminster con el parlamento escocés es lo que el parlamento de Cataluña propuso al parlamento español 2014 bien esto fue rechazado luego propuso otra fórmula que fuera una ley que no fuera exactamente un referéndum sino que fuera una consulta también fue rechazado por el gobierno y fue rechazado por el tribunal constitucional se hizo luego un proceso participativo en el que los ciudadanos sin previas sin un censo sin un censo preestablecido sino que acudían a unos lugares de votación para expresar digamos su opinión eso acabó celebrándose en noviembre de 2014 arrojó esta participación claro ese era una participación un referéndum que se hizo en la a legalidad porque el estado español no un referéndum perdón una consulta ni tan siquiera una consulta se llamó un proceso participativo que se hizo contra la voluntad del estado español con la suspensión del tribunal constitucional y que arrojó estos resultados por lo tanto con una participación relativamente pequeña y que comportó consecuencias penales para los gobernantes que lo impulsaron como fue condenas de inhabilitación para determinados miembros de la época en todo este proceso es muy importante la posición del tribunal constitucional como les he dicho el gobierno español se ha de alguna forma parapetado detrás del tribunal constitucional ha dicho la constitución no lo prevé a ver que dice el tribunal constitucional y el tribunal constitucional aunque ha fluctuado un poco en su interpretación ha acabado consolidando una interpretación muy contraria a la posibilidad de un referéndum ha dicho como la constitución no lo prevé previamente la constitución no se puede hacer un referéndum pareció en la sentencia 42-2014 que habría una pequeña posibilidad no lo decía explícitamente algunos ingenuamente entre los que me cuento consideramos que aquí el tribunal constitucional abría un poco la puerta a la posibilidad sin reforma constitucional previa de la celebración de un referéndum pero las sentencias posteriores vieron que efectivamente sonará así y el tribunal constitucional mantuvo esta idea si no hay reforma constitucional previa no se puede hacer un referéndum en Cataluña sobre la independencia bien en esta situación se plantearon unas elecciones plebiscitarias que fueron las de 2015 ya les he expuesto antes los resultados en los cuales en 2015 había dos grandes bloques un bloque independentista un bloque no independentista y Izquierda Unida y Podemos que se situaba en medio recordarán los resultados mayoría absoluta independentista en escaños no llega la mayoría absoluta en votos por dos décimas y este es el resultado que arrojan estas elecciones plebiscitarias de 2015 estas elecciones plebiscitarias de 2015 dan paso a la etapa siguiente del proceso que es la que yo califico para caso del referéndum pactado al referéndum unilateral y eso sí que va del 2015 al 2017 bien aquí después de las elecciones del 2015 las instituciones catalanas de entrada hacer una opción muy radical diciendo bien como hay mayoría independentista nosotros iniciamos la travesía hacia la independencia y aprobamos una hoja de ruta para la independencia porque nos sentimos legitimados parlamentariamente por el resultado del 2015 a pesar de que no había mayoría en votos aunque sí en escaños digamos pretensión tan radical se rectificó al cabo de poco tiempo y se dijo bueno para llegar a la independencia debemos pasar primero por un referéndum entonces se volvió otra vez al escenario de la legislatura anterior tratar de convencer al Estado español de que a la vista del problema político que había que había una mayoría parlamentaria a favor de la independencia una mayoría ciudadana y parlamentaria también a favor del referéndum ver nuevamente al Estado para que aceptara que se hiciera un referéndum bien estos intentos de convencer de tratar de convencer al Estado para que aceptara hacer un referéndum pactado que se llevaron a cabo en el 2016 e incluso en la primera mitad del 2017 pues fracasaron el presidente del gobierno y el tribunal constitucional una vez más rechazaron todas estas peticiones y estas pretensiones aquí el tribunal constitucional volvió a insistir sobre esta idea de que sin reforma constitucional no podía haber referéndum además de decir esto hay que presente también que desde la perspectiva estatal en ningún momento se hizo ninguna oferta por parte del gobierno del Estado o de los partidos políticos mayoritarios en España en favor de esta reforma constitucional es decir que simplemente se dijo ah el tribunal constitucional dice que esto no puede ser pues no puede ser pero no se planteó digamos no se hizo no se tuvo en cuenta el problema sino se pretendió resolver únicamente jurisdiccionalmente y no se planteó en ningún momento ninguna oferta para incorporar la posibilidad de la de la inclusión de un referéndum de estas características en el caso del tribunal constitucional además de decir esto hay otra cuestión muy importante que creo que es menester subrayar el tribunal constitucional en este en torno a esta problemática de cataluña no se ha limitado simplemente a decir bien no cabe un referéndum sin reforma constitucional sino que además ha hecho otra cosa que yo creo que es más grave más grave desde el punto de vista digamos de un estado democrático esto no se puede hacer hasta que no se reforme la constitución y además dice de esta cuestión no puede ni tan siquiera debatir es decir prohíbe la tramitación ulterior de cualquier propuesta que no fuera una propuesta de reforma constitucional trámite parlamentario en relación a esta cuestión el tribunal constitucional la prohíbe y no solamente se limita a prohíbirla sino que la prohíbe y añade de acuerdo con la propia ley del tribunal constitucional que si las autoridades parlamentarias catalanas tramitan iniciativas en este sentido serán sometidas a querellas criminales cosa que ha ocurrido y la presidenta del parlamento y algunos miembros de la mesa han digamos tenido que comparecer por querellas criminales como consecuencia de haber desobedecido haber incurrido en delito de desobediencia simplemente por tramitar iniciativas la posibilidad de celebrar un referéndum en Cataluña yo creo que esto es importante porque esto supone más allá de que uno esté a favor o en contra de esta problemática lo que sí que es relevante es que el tribunal constitucional introduce un límite serio severo al libre ejercicio de las funciones parlamentarias pero una cosa es que si un parlamento aprueba una cosa que es inconstitucional obviamente el tribunal constitucional tiene toda la legitimidad para decir que aquello es inconstitucional y que lo suspenda eso nadie lo puede discutir lo que es más discutible desde mi punto de vista es que el tribunal constitucional diga que de eso ni tan siquiera se puede hablar y eso es lo que ha hecho el tribunal constitucional español y que me parece en este sentido criticable bien en esta situación el proceso independentista o el proceso soberanista catalán quedaba situado en la ilegalidad por parte de las autoridades españolas y en particular por parte del tribunal constitucional en esta tesitura y ahora nos situamos ya a mediados del 2017 o primeros de septiembre de 2017 es decir hace dos días las autoridades catalanas tenían dos opciones o acatar lo que decía el tribunal constitucional y por lo tanto archivar lo que la mayoría parlamentaria había aprobado y lo que la mayoría parlamentaria había decidido de acuerdo con los resultados electorales acatar lo que decía el tribunal constitucional o seguir adelante con la propuesta de celebrar un referéndum pero esto ya al margen de la legalidad española y por la vía unilateral alternativas que tenían cuál es la alternativa que siguieron la segunda es decir tirar adelante una ley en el Parlamento de Cataluña al margen del marco constitucional español que es esta ley y por lo tanto situándose en una vía independentista o el proceso soberanista de la celebración del referéndum ya en una vía claramente al margen de la constitución y en una vía directamente unilateral el Estado español intentó durante todo el mes de septiembre por todos los medios tratar de impedir el referéndum y a través de actuaciones administrativas policiales del tribunal constitucional de la justicia ordinaria es importante el pronunciamiento de la justicia ordinaria porque dice ordena a todas las policías a la policía catalana y a la policía española antes de impedir el referéndum pero siempre salvaguardando la convivencia y la paz ciudadana es importante esta coletilla de la resolución judicial porque dará pie a dos interpretaciones distintas en función de la policía que actúe al referéndum del 1 de octubre claro el referéndum del 1 de octubre se celebra en un marco de relativamente pocas garantías ¿por qué? pues porque las papeletas o buena parte de las papeletas fueran confiscadas por el estado no se pudo llegar a tener un censo impreso existía simplemente un censo informático no se pudieron constituir todas las mesas electorales todo ello como consecuencia de la actuación que había llevado a cabo el estado español para impedir la celebración del referéndum a pesar de todo el referéndum se celebró mal que bien fueron unas condiciones muy particulares y en un caso con unas imágenes que seguro todos ustedes habrán visto porque las las publicó con una actuación represiva violenta por parte de la policía española aquí decía la distinta interpretación que hizo la policía española y la policía catalana la policía catalana se atuvo a la coletilla del poder judicial es decir la paz ciudadana y por tanto si hay muchos centenares de personas que están yendo a votar mejor no intervenir y dejar que puedan votar en calma porque se perturbaría la paz ciudadana la policía española en los casos en los que intervino para impedir el referéndum hizo caso omiso de esta coletilla y por lo tanto actuó que las imágenes que todos ustedes han visto ¿cuáles fueron los resultados? con datos del gobierno es decir aquí no como les digo el referéndum no se hizo en unas condiciones digamos con todas las garantías no había una autoridad independiente que pudiera vigilar por el referéndum hubo algunos observadores internacionales por lo tanto los datos del referéndum son los datos del gobierno por lo tanto ahí se puede creer hasta donde quiera creérselos pero claro estos son los datos que ofreció el gobierno 43% con una participación relativamente baja con una mayoría claramente a favor de la independencia estos son los datos los observadores internacionales pues se limitaron a constatar pues las dificultades en las que se había celebrado el referéndum y que evidentemente no porque no podía responder a los estándares internacionales en otra etapa que es en la etapa ya en la que nos encontramos en estos momentos que es después del referéndum hay una declaración de independencia y la suspensión parcial de la autonomía de Cataluña como consecuencia de ello bien el 10 de octubre y aquí entramos ya en una fase en la cual políticamente las cosas a veces son un tanto singulares un tanto exóticas si ustedes me permiten la expresión el 10 de octubre el presidente de Cataluña el presidente de la Generalitat hace una declaración en el parlamento declarando la independencia los favorables a la independencia al referéndum pero en esta misma declaración dice que bueno que la declara pero que la deja en suspenso y además el parlamento no vota nada dice de acuerdo con el referéndum declara la independencia pero acto seguido dice bueno pero la dejo en suspenso y no someto nada a votación eso es lo que pasó por eso les digo que entramos ya en una fase política de un cierto de una cierta singularidad bien este es el el dato es este del 10 de octubre a partir de este dato del 10 de octubre claro este dato del 10 de octubre lo que creo que es importante una reflexión política al respecto es la siguiente se hace esta declaración política que no se vota y que se deja en suspenso es importante plantearse cuatro cuestiones en este proceso catalán y sobre todo después de cómo han ido las cosas frente a una declaración de independencia sea una declaración virtual real o no plantearse en esta declaración de independencia creo que son las que yo les apunto aquí en esta en esta diapositiva en independencia de la suficiente legitimación es decir la legitimación que tenía era la de este referéndum que se hizo en estas condiciones tan excepcionales y que debido a estas circunstancias excepcionales participó el 43% es verdad que de los que participaron la gran mayoría estaban a favor pero ¿es esta una fuente de legitimación suficiente? lo dejo como un interrogante en todo caso para la discusión posterior segundo aspecto tirar hacia adelante una independencia cuando los sectores económicos principales de Cataluña a favor sector bancario gran empresariado empresas se han transferido de Cataluña a otros lugares tanto también por los bancos catalanes es otro factor de riesgo falta de apoyo internacional se intentó de esta declaración buscar la negociación internacional pero los resultados que se obtuvieron fueron utilizando una expresión suave y finalmente ¿disponía Cataluña de los recursos administrativos para defender una declaración de independencia? es decir para efectivamente construir un nuevo estado yo creo que aquí hay cuatro elementos algunos interrogantes sobre la oportunidad o no de llevar a cabo esta declaración de independencia y que yo quería trasladárselos también a ustedes el 13 de octubre el gobierno inicia ya la aplicación del artículo 155 que es un artículo para intervenir la autonomía de Cataluña a la vista pues de estos acontecimientos la respuesta del presidente es siguiendo la invitación al diálogo la invitación a la mediación internacional pero sin obtener grandes resultados el gobierno sigue adelante con la aplicación del artículo 155 se produce una cosa curiosa que es que prácticamente en el mismo momento temporal el parlamento aquí sí ya vota una declaración de independencia y al casi en la misma hora el senado de españa vota la aplicación del artículo 155 del estado para hacerse con el control de las instituciones de Cataluña a partir de esta aplicación del artículo 155 se produce una serie de hechos que son el cese del gobierno catalán la disolución del parlamento la convocatoria de nuevas elecciones para el 21 de diciembre activa el sometimiento de prácticamente toda la administración catalana a la dirección del estado central estamos y evidentemente automáticamente la autonomía de Cataluña en este sentido se sitúa en bajo la dependencia del del estado central no se queda aquí el estado central en estas medidas sino que aquí hay otro aspecto y otro elemento que es que evidentemente la fiscalía uno puede entender la procuraduría dirían ustedes puede entender que actúa autónomamente pero ni en España ni casi en ningún otro país la procuraduría no actúa autónomamente y por lo tanto cabe entender que con el visto bueno del gobierno la procuraduría plantea querellas criminales que tiene penas de cárcel de 25 a 30 años contra todos los miembros del gobierno catalán ante esta situación una parte del gobierno catalán se refugia en Bruselas el presidente y algunos miembros del gobierno y los otros miembros del gobierno que acuden a la convocatoria del juez competente para esta fiscalía son automáticamente encarcelados en prisión preventiva con lo cual ahora el gobierno aparte del gobierno está cesado pero el antiguo gobierno catalán exiliado en la cárcel aquí hay que plantearse otra cuestión otro interrogante cabe plantear delito de rebelión que tiene unas penas muy elevadas cuando no ha habido violencia el delito de rebelión en el código penal español va ligado a un levantamiento por ejemplo en este caso para proclamar la independencia de una parte del territorio claramente violencia se puede estar de acuerdo con el proceso independentista catalán pero si alguna cosa creo que es unánimamente reconocida es que ha sido absolutamente pacífico y que no ha por lo tanto aplicarle el delito de rebelión yo creo que es una medida absolutamente extemporánea y desproporcionada lo mismo cabe decir de la prisión preventiva la prisión preventiva tiene que ser muy excepcional para privar de la libertad a una persona y en este caso los requisitos para la prisión preventiva en la que están todavía parte de los miembros del gobierno catalán estamos a la vista de unas elecciones para el 21 de diciembre que se convocan en un contexto anómalo es anómalo que una parte de los candidatos estén en el exilio y otra parte están en la cárcel porque no es incompatible estar en la cárcel con ser candidato a las elecciones con lo cual una parte de los candidatos están fuera y otra parte están en el exilio o en refugio y otros están en la cárcel la verdad es que todos los partidos se van a presentar todos y se van a presentar todos es decir el independentismo concurrirá con tres listas y el bloque no independentista concurrirá cada uno por su lado ¿qué dicen las encuestas? las encuestas en el momento actual dicen que los datos aparentemente es que van a repetirse los datos del 2015 es decir que va a volver mayoría independentista seguramente no en votos pero si en escaños eso es lo que da una encuesta de hace dos días que no la he podido reproducir porque la conocí después de haber preparado este powerpoint pero que da más o menos estos datos pero evidentemente son datos que con una pequeña oscilación pueden situar que no haya mayoría independentista o que a lo mejor la haya más aquí se sitúa en una posición muy relevante de la alcaldesa de Barcelona Cataluña en Común y Podemos que es una coalición que están digamos en medio de los dos bloques hay un bloque independentista un bloque no independentista y en medio están lo que se llaman los comunes con la alcaldesa de Barcelona al frente y eso es un poco pueden tener la llave del futuro en función de cuáles sean los resultados de las elecciones ¿qué puede ocurrir? bueno el proceso soberanista se puede acabar si gana el bloque independentista no es lo que parece el bloque no independentista que no parece que las encuestas arrojen esto si continúa la mayoría independentista sobre todo si la mayoría es en votos y no solo en escaños probablemente la continuidad existirá probablemente más atemperada es decir probablemente se ponga un cierto freno a la unilateralidad la unilateralidad puede venir propiciado si la fuerza política esta de la alcaldesa de Barcelona los comunes y Podemos intervienen en la mayoría parlamentaria y eso pueden hacer un poco de bisagra para la continuidad del proceso y tratar de que finalmente el Estado acepte un referéndum pactado y yo creo que eso es todo gracias bueno pues muchas gracias por esta exposición tan detallada de lo que está pasando en Cataluña con el proceso de independencia y y bueno el el contexto digamos jurídico para entender está complejizando todavía más de lo que ya estaba y veremos bueno con estas elecciones que es lo que sucede sin más para aprovechar los últimos minutos que nos quedan este le dejo la bueno complementando digamos el enfoque más constitucional y de derecho del doctor yo voy a tener un foco más conforme a mi información que es sociológico el doctor nos ha brindado una excelente exposición sobre el proceso hacia la independencia de Cataluña contextualizándolo en el derecho internacional y ejemplos concretos de la primera parte de su presentación quisiera destacar este la distinción entre el derecho a la autodeterminación que como él ha dicho es aplicable solamente en situaciones de opresión colonial militar o de violación de derechos humanos y el derecho a decidir vinculado a lo que yo diría que es la autoafirmación de autonomía política de cierta comunidad este aquí encontramos un desacuerdo fundamental entre España y Cataluña es decir si Cataluña es o no una comunidad con autonomía política en otras palabras si existe un pueblo catalán con derecho a decidir la pregunta relevante entonces es ¿quién puede legítimamente definir quién constituye una comunidad con autonomía política? una respuesta sería que la comunidad dominante decide entonces típicamente esta comunidad dominante se autootorga autonomía política y le niega esa autonomía a comunidades bajo su tutela dominadas que viven bajo sus normas otra respuesta es que cada comunidad puede autodefinirse como políticamente autónoma para aquí al detalle sobre qué constituye una comunidad pero sí quiero destacar que la negación por parte del actor dominante de la autonomía de un actor dominado es un factor transversal a las relaciones de dominación este ejemplo sobra hombre sobre mujer adulto sobre niño amo sobre esclavo conquistador sobre conquistado ortodoxo sobre hereje ciudadano sobre extranjero en cada caso el dominador niega que el dominado puede ejercer autonomía propia pero la democracia ha avanzado con la afirmación progresiva de la autonomía de los dominados y en consecuencia la disolución de las dominaciones en la segunda parte el doctor Bintro ha relatado una serie de causas recientes del impulso independentista o soberanista distingue primero entre el motivo normativo es decir el rechazo de la reforma al estatuto de Cataluña dos el motivo identitario particularmente la negación de que Cataluña sea una nación que es algo simbólico pero muy importante para un gran segmento de la población catalana tres el motivo económico y aquí junto al fracaso de la renegociación de la relación financiera Cataluña-España cabe destacar la crisis económica a partir del 2008 cuatro el motivo político-electoral con una evolución a favor del derecho a decidir y concretamente del independentismo y cinco el motivo internacional con los presidentes de Quebec y Escocia y a estas cinco causas quisiera agregarle una sexta que es un marco histórico propicio a la activación del nacionalismo catalán y esto puede desdoblarse en dos facetas por un lado el enraizamiento de valores democráticos y derechos humanos gracias al propio Estado español y al contexto democrático internacional y por otro lado la producción y socialización de una historia y cultura catalanas propias incluyendo la percepción de una relación histórica problemática con el Estado español ahora bien el nacionalismo catalán posfranquista encuentra su contraparte en un nacionalismo español cultivado por el Estado como no puede ser de otra manera políticamente este nacionalismo se cimenta este nacionalismo español se cimenta en una alianza entre la monarquía y los dos partidos políticos que hasta recientemente han monopolizado la política española estos tres actores dominantes perciben el nacionalismo catalán como una amenaza a la perpetuación de su hegemonía puede argumentarse que su reacción al nacionalismo catalán ha generado una polarización que ha aumentado y reforzado ese nacionalismo catalán por poner un ejemplo perdón yo mismo no era independentista hasta que el Estado español me mostró digamos que para defender mi propia dignidad y la de mi país tenía que serlo en la siguiente parte de la exposición la parte final el doctor Bintró ha explicado detalladamente las fases del proceso independentista desde la declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña de enero de 2013 a la aplicación del artículo 155 de la constitución española tras la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de este año como bien dijo el horizonte político de Cataluña estará marcado por los resultados de la elección este 21 de diciembre y la pregunta es ¿volverá a haber una mayoría parlamentaria e independentista? esa es la pregunta que todos a poco menos de un o poco más de un mes de la elección o bueno de hecho hoy a un mes de la elección nos preguntamos ahora bien aunque sea así aunque haya esa mayoría parlamentaria independentista ¿podrá Cataluña viabilizar su independencia como sugiere el doctor Vintro? es dudoso al menos a corto plazo en mi opinión la falta de apoyo internacional es el factor clave es el factor fundamental del fracaso momentáneo de la república catalana es decir ningún estado ha reconocido Cataluña como nuevo estado y no parece probable que otra victoria política independentista vaya a cambiar esta falta de respaldo internacional sin embargo el futuro del derecho a decidir no depende de Cataluña evidentemente y como ha indicado nuestro ponente de sólidos precedentes internacionales y yo al menos le auguro un futuro por delante fructífero pase lo que pase Cataluña ha contribuido a construir este derecho a modo de conclusión y como el doctor Vintro él mismo ha mencionado al principio de su exposición quisiera rescatar una reflexión suya en un artículo que publicó en un periódico llamado La Vanguardia un artículo titulado Política y Derecho y voy a citar y perdón por la repetición pero si recoge muy bien este pues creo que nuestra posición en común y ya con eso voy a cerrar bueno con un punto más de reflexión dice cito el actual conflicto Cataluña y España es eminentemente político la experiencia de otros estados democráticos ante la misma problemática permite constatar que las soluciones tienen que ser políticas y que el derecho en estos casos no tiene que ser nunca un muro infranqueable sino un instrumento que canalice adecuadamente los acuerdos políticos las cosas en España han ido de una manera muy diferente partiendo de un marco constitucional que sin ser idéntico al canadiense o británico no presenta diferencias significativas en los puntos esenciales cierro cita como digo concuerdo completamente con nuestro ponente el estado español presenta el conflicto Cataluña-España como el empecinamiento en la ilegalidad de una minoría pero esa versión es una versión políticamente motivada que utiliza la legalidad para legitimarse y recogiendo un primer comentario pienso que estamos y ya cierro con esto ante dos paradigmas uno el estado como un ente dominante cuya principal motivación es su propia perpetuación y dos el estado como una construcción histórica cuya principal motivación es profundizar en democracia y derechos humanos cuando y como puede el primer paradigma usa la retórica democrática y de derechos para legitimarse definiendo democracia y derechos en favor de su perpetuación en contraste el segundo paradigma relativiza la continuidad del estado es decir su permanencia indefinida y acepta la posibilidad de reconfiguraciones estatales ya con esto gracias muchas gracias por los comentarios a Guillem y el tiempo si hubiera alguna pregunta sino pues muchas felicidades al expositor y al comentarista creo que hicieron una un gran un gran análisis muy profundo muy certero acerca de lo que está sucediendo en cataluña mi pregunta iría en el sentido de qué implicaciones pudiera tener esto en lo que sería la construcción de la propia unión europea en virtud de que si podemos pensar que la unión europea su lema principal es la unidad en la diversidad haciendo eco precisamente de acercarse y de construir esta visión común sobre esta diversidad y esta digamos crisis comunitaria que se vio en el acercamiento o más bien dicho alejamiento de las instituciones europeas respecto de lo que es el ciudadano de a pie y en este sentido el catalán como un ciudadano español pero también como un ciudadano europeo vinculado a lo que son las garantías de los derechos humanos y algo fundamental que lo planteaba de algún modo también el comentarista en el sentido de hasta donde los pueblos tienen el derecho quizá no y no hago referencia al término jurídico tienen derecho a la autodeterminación hasta donde un grupo de millones de ciudadanos tienen esta capacidad y este derecho autodeterminarse y tomar el control de sus vidas y en ese sentido la unión europea estaría no sé en una tesitura de apoyar a la construcción histórica jurídica del estado por sobre los pueblos o tendría que atender a los pueblos muchas gracias bueno la unión europea es una como sabéis es una organización de estados fundamentalmente y sigue siéndolo se han dado algunos pasos hacia la superación de eso es decir hacia la configuración de la unión europea como un ente supranacional o supraestatal pero yo creo que todavía eso está en un nivel no diré que embrionario pero sí muy insuficiente o muy limitado por lo tanto partiendo de este punto de vista no es hasta cierto punto sorprendente que la unión europea pues actúe con mucha prudencia o con pies de plomo frente a una problemática política como la de cataluña máxime en un momento que la unión europea está recibiendo diversos embates todavía sin duda mucho más importantes que el conflicto de cataluña por poner solo dos ejemplos el caso del brexit y por otro lado la crisis de los refugiados por poner solo dos claro en estas circunstancias la unión europea lógicamente de entrada su posición es una posición muy prudente y de digamos hacer caso digamos a la versión menos oficialmente a la versión que le ofrece el gobierno español digo oficialmente porque quiero pensar no tengo ningún dato pero esa es una una hipótesis yo creo que la unión europea evidentemente oficialmente pues ha hecho causa común con el gobierno de España y por lo tanto ningún tipo de reconocimiento ni de apoyo a la causa catalana pero también quiero creer que la solución finalmente adoptada por el gobierno español en el caso de la aplicación del 155 limitado a dos meses con elecciones cuando la petición inicial del gobierno eran seis meses y prorrogables y elecciones sin edie aquí yo quiero pensar que la unión europea ha jugado un papel discreto en el sentido de decir no podemos mantener durante seis meses esta situación en un conflicto larvado o con una excitación política en las calles etcétera y vayamos a una solución democrática la que sea cita unos y otros a la vista de los resultados que salgan y a la vista de los resultados o de los no resultados de las estrategias seguidas con anterioridad yo pienso que ahí la unión europea discretamente ha jugado un papel que es evitar digamos una perpetuación de la intervención del estado en cataluña que es la que inicialmente parecía que iba a adoptar el gobierno de españa más allá de eso yo creo que la unión europea no hará y salvo circunstancias así a corto plazo que no son difíciles de prever yo no no creo que pueda hacer ni que haga muchas más cosas sino que dejará que sea el propio estado el que trate de resolver el problema sin crearle sin crearle conflictos suplementarios evidentemente si la situación se digamos envenenara mucho más a lo mejor haría alguna cosa pero yo no no creo que de la de los resultados de estas elecciones sean los que sean incluso con victoria independentista yo pienso que el independentismo a partir de de estas vista la experiencia habida yo creo que sin renunciar a los objetivos y sin renunciar al referéndum cuanto más pronto mejor pero yo creo que la unilateralidad como opción prioritaria no la va a seguir con lo cual el enconamiento del conflicto probablemente se desvanezca un poco y ahí la unión europea respirará más tranquila bueno si no hay otra pregunta pues damos por solemos homogeneizar incluso la idea de independentismo digamos no todos los independentistas catalanes piensan lo mismo sobre cómo no solamente el proceso de independencia sino al interior que están esperando de ese proceso de independencia no entonces ahora decían ustedes de cómo se presentan a las elecciones en grupos separados no y eso me lleva a pensar el proceso de independencia podrá darse o no dejémoslo es posibilidad no pero también al interior de los que están en ese proceso independentista digamos yo no me voy a ligar ahorita las cuestiones sobre la unión europea sino al interior de la propia cataluña no es un espacio homogéneo para nada y ahí también se presentan problemas y me voy a la idea que me pareció muy atinada en términos de cómo el derecho tiene que ser más un cauce que una barrera para el derecho en el momento en que pase y se fortalezca el proceso independentista tiene mucho que pensar porque no es lo mismo ahorita decía todo el grupo que está en medio es que yo no me sé muy bien Cataluña en Común Cataluña en Común me imagino con la Calao con Podemos sí, Ada Colau no es una cosa en coalición con Podemos por eso es una cosa nosotros son nosotros digamos que no podemos por eso tampoco es un proceso tan sencillo bueno, no sé si estos procesos son sencillos o no creo que nunca son sencillos pero yo creo que no hay que olvidar si el énfasis se quiere poner en la democracia el reconocimiento de la pluralidad interna que hay en democracia incluso dentro de la línea independentista hasta ahí totalmente cierto es decir Cataluña es una sociedad muy plural y digamos las vicisitudes del proceso se explican en muy buena medida por este gran pluralismo de la sociedad catalana fíjese que de acuerdo a las últimas secciones y con lo que aparentemente saldrá de las próximas claro tenemos un bloque independentista y ahora me referiré a su pluralidad un bloque independentista que no llega al 50% del electorado se acerca pero no llega tenemos un bloque muy claramente anti-independentista inferior al bloque independentista que se situará pues en torno al 40 entre el 35 40% más o menos y luego tenemos un espacio en medio que son los comunes Podemos la alcaldesa de Barcelona etcétera etcétera que pueden agrupar entre un 10 y un 15% por lo tanto fíjense ustedes la gran pluralidad distintas serían las cosas si para el independentismo me refiero si el independentismo tuviera el 60% de los votos o el 70% seguramente no estaríamos hablando de esto seguramente estaríamos hablando de esto pero en otros términos el problema es que efectivamente hay esta gran pluralidad y además que ahora el anti-independentismo se ha movilizado se ha estado durante muchos años más o menos quieto y ahora se ha movilizado con manifestaciones importantes en la calle por lo tanto este es un dato que no lo puede menospreciar nadie y los primeros que no lo deben menospreciar son los independentistas lógicamente pero luego como usted apuntaba muy bien el independentismo es plural son tres partidos uno de extrema izquierda muy extrema izquierda que es la CUP otro de izquierda digamos moderada que es Esquerra Republicana y uno de derecha liberal que es el Partido Democrático de Cataluña y la coalición independentista entre comillas coinciden en que los tres quieren un Estado catalán independiente distinto lo cual en sí mismo no es no es contradictorio porque evidentemente en todos los estados pues hay partidos de derechas de centro de izquierda por lo tanto no es no es anormal pero sí que es verdad que hay esta pluralidad y que esta pluralidad que no es anormal en el sentido de que bueno uno puede ser ideológicamente pero puede compartir este objetivo común del Estado independiente el problema es que las sensibilidades políticas de unos y otros sobre todo en la estrategia y en la táctica política a corto plazo son muy distintas y evidentemente las formas de hacer política y la táctica de hacer política de la CUP no es la misma que del Partido Democrático de Cataluña y ahí evidentemente en este pluralismo interno al propio independentismo radica algunas de las dificultades del independentismo para avanzar aunque yo creo que yendo en listas separadas sumarán más que yendo juntos porque no siempre las coaliciones unitarias suman más que las presentaciones separadas yo creo que en este caso sumarán más yendo por separado que yendo juntos pero esa es mi opinión personal bueno pues ya estamos ya nos pasamos unos minutos de nuestro tiempo agradecemos mucho su presencia y lo invitamos el jueves de 11 a 1 en este mismo auditorio a la mesa redonda sobre instituciones políticas y derecho parlamentario en América Latina y Europa este los esperamos ahí también gracias gracias